Más de 60 entidades advierten de las consecuencias serias que puede tener el uso de dispositivos móviles entre los más pequeños. La Organización Mundial de la Salud recomienda cero pantallas antes de los dos años. El problema, dicen los expertos, es que esto no se cumple. De hecho, según un estudio, los menores pasan de media hasta cuatro horas diarias frente a la pantalla. Por eso piden a los padres y a las madres que limiten su uso. Filtros, sonidos y colores. Un bombardeo de estímulos. Desde cada vez más pequeños, las pantallas forman parte de su vida. Para que vean, para que estén entretenidos, que no te molesten. Y eso perjudica su desarrollo. Demasiado excitado, demasiado activo, hiperactividad, dificultad para concentrarse. La OMS recomienda no dejar nunca el móvil a los menores de dos años y hacerlo solo puntualmente hasta los cinco. Cuando un niño se le interrumpe, empieza a mostrarse irritable, empieza a mostrarse agresivo. Algo que puede indicar el comienzo de una adicción. Dale, chiquita. Por eso, 60 entidades en España han firmado este manifiesto. Piden rebajar su tiempo de uso. Tanto las pantallas que usan los padres como las pantallas que usan los niños pequeños. En China han ido un paso más allá. Solo podrán jugar a juegos online tres horas a la semana. Aunque lo mejor... Dibujar o imaginar y aprender a estar sin hacer nada. Porque el aburrimiento puede ser, a veces, la mejor solución.